Según el jefe de la Tercera Brigada Coronel, Wilson Castillo González, los indocumentados fueron apresados en una casa de construcción de la indicada comunidad. Esto se encontraba en una casa, en un rancho abandonado, totalmente abandonado, en las lomas de dormideros. Expuso que los mismos se desplazan por las zonas montañosas para evitar los puestos de chequeos en la carretera Sánchez. Ahora mismo acabamos de llegar de un operativo en la sesión de dormideros. Estos nacionales que ustedes ven aquí, haitianos, están indocumentados, totalmente indocumentados y ellos la travesía que están cogiendo es la cordillera central. Vienen de Bánica y vienen evadiendo todos los puestos de chequeo. De igual manera, el coronel del GEDO, Mayor Francisco Báez, sostuvo que realizan labores de inteligencia para poder dar con lo que tratan de burlar los indicados controles. Eso a través de colaboradores y haciéndole inteligencia tanto en Elías Piña y aquí en San Juan y seguimos detrás de las redes de personas que se dedican a este tráfico de personas, tanto dominicanos como haitianos. Expresaron continuar con las mencionadas labores para apresar a los ilegales de cualquier nacionalidad en territorio dominicano. El operativo es una labor de inteligencia realizada por el GEDO, SEDO del Ejército de la República Dominicana y la Uniformada, o sea, miembro de la tercera brigada que estamos llevando a cabo estos operativos para impedir que sean entrando nacionales haitianos a la República Dominicana. En días pasados fueron apresados alrededor de 150 indocumentados haitianos a los que migración devolvió a su país de origen. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.